¡Aplausos! 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 Oí todo lo que tú me pías, yo te lo mandé, te pido olvidarte, pero me engañé. ¡Aplausos! 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 ¿Y todo lo que tú me pías, yo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! y que me he hecho, que te va a venir yo, 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 yo yo, 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 yo Ya voy a ir a los ríos, no me he visto Y yo me pongo a cortar la regla y gritar Por la mañana temprano, estoy conmigo a mi casa Que está la verdad, un río, que va a estar ahí Que me va a estar en el bravillo Que me va a estar en el bravillo Que el mundo un grande cuando hay despacio La ciencia de los hombres para hablar Los pueblos de la vida y las flores de los siete primas Son cuando hay despacio Gracias por ver el video Gracias por ver el video